El centro de atención sigue siendo él y que los demás estamos ahí, en esta obra de arte, diría William Shakespeare, para en este universo, para representar un papel, que es agradarme y servirme a mí. Raúl, ¿es malo ser celoso? No, el problema es tener una exageración. El tener un celo es normal. Cuando tú dices, celo es porque me gustaría que la persona se apartara de ciertas cosas para que no la dañaran. Es como una paranoia controlada. Wow. Y hablando acerca de una persona que es compulsiva en la forma de controlar y ser violenta, ¿cómo es que identificamos cuando una relación ya se está tornando hacia esa dirección? Mira, hay ciertos indicios y no es que yo sea un experto porque yo sea así o no, gracias a Dios, ¿no? No, ya dejo de ser. El punto es de que tú notas y ves a una persona y dices, este es así. Paso número uno. La persona olvida mantener las relaciones estables. No le importa perder amigos. Número dos.